Hola, bienvenidos al Centro Televisión. Les presento algunas de las noticias que usted podrá leer en detalle en el diario del Centro este sábado 20 de abril. Una confusa muerte se registró en la urgencia del hospital de Talca. Se trata de una mujer de 66 años que llegó por una neumonitis. La familia asegura que la tuvieron cuatro horas esperando atención médica en la sala de espera hasta que sufrió un paro cardíaco. En el recinto desmienten estos hechos, aseguran que fue atendida en el box de reanimación. Cuatro años y un mes de cárcel es la condena para el chofer que atropelló y mató a un escolar frente a su colegio. El individuo rastró en su vehículo menor por 13 cuadras el año 2012. Bueno, en este caso el tribunal oral en lo penal hizo pena por separado, es decir, una de las formas de determinación de pena. Condenó por el cuacerito de homicidio y lesiones graves, la pena de 818 días, presión menor en su lado medio. Además, por no prestar el auxilio pertinente a la persona en el lugar de lo hecho, lo condenó a 600 días de presión menor también en su lado mínimo. Y por conducir vehículos motorizados con licencia penal, perdón, con licencia de conducir suspendida a 60 días. En total, hace una pena de cuatro años y aproximadamente un mes, en total. Que está dentro del rango de pena que había pedido el Ministerio Público, nosotros han pedido cinco años, y condenaron a cuatro años y un mes aproximadamente. El MOP dio por terminada las obras de construcción del cuartel de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Talca, con especialización en emergencias químicas, cuando pasa ahora al proceso de revisión, que se prolongará por un mes para su posterior entrega. La obra se une a la cuarta compañía con un avance del 83%. Ahora estamos preparando el antecedente para recibir la obra. Yo creo que nosotros en mayo ya estaríamos entregándole a Bomberos para que empiece a equipar esta compañía y obviamente empiece a usar completamente todas sus instalaciones, para que lleguen los carros. También mencionar que este es un cuartel de última generación. La licencia para conductores profesionales será con examen teórico a partir del 19 de junio. Con el sistema actual no debían rendir ningún test. Ahora tendrán que responder el cuestionario de 20 preguntas. Este sábado juega Trangers con Antofagasta, un completo informe sobre la preparación del equipo y los cambios. Además, este domingo, por supuesto, un completo informe con toda la jornada deportiva. Le dice como siempre esta y otras noticias en detalle a través de su diario y centro. Y vea el centro de televisión a través de esta página web.